Durante el año 2020, junto con mis compañeros de la seccional Girardot y la sede de Fusagasugá, hemos avanzado en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad de Cundinamarca. Desde la formación y aprendizaje, hemos tenido la oportunidad de acompañar a 179 estudiantes con el 100% del cumplimiento de las clases al principio de año de forma presencial y después debido a la emergencia sanitaria mediante el acompañamiento en las herramientas de Microsoft Teams y las aulas virtuales. Hemos tenido la posibilidad de acompañar a 78 estudiantes que se han graduado y que le aportan al día de hoy al Departamento de Cundinamarca, a la Nación y al Mundo desde la formación en Educación Ambiental. Por otra parte, hemos podido avanzar en el proceso de resignificación curricular desde la renovación del registro calificado con miras a comenzar en el año 2022 con un nuevo plan de estudios que desde la mirada de los lineamientos curriculares y el modelo educativo digital y transmoderno MEDID pues ahora tendrá una duración o comprenderá unos 20 créditos académicos de los cuales tendremos 17 créditos académicos que corresponden a los campos de aprendizaje disciplinar y 3 créditos académicos de los campos de aprendizaje institucionales. Hemos venido avanzando también en la formulación y ejecución del campo de aprendizaje cultural VAUE y hemos tenido también la oportunidad de participar en el proceso de autoevaluación del cual hemos tenido unos resultados importantes desde la apreciación de la comunidad académica y que esperamos que ahora desde los planes de mejoramiento pues se mejore y se avance profundamente en el tema de los datos documentales y estadísticos del programa. Bienvenidos todos a la especialización en educación ambiental y desarrollo de la comunidad. Muchas gracias. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional